La Universidad Popular pone en marcha el decimoprimer concurso de dulces navideños con el objetivo de fomentar la convivencia vecinal en las fiestas de Navidad. Todos aquellos interesados en participar han de presentar sus dulces el próximo miércoles 18 de diciembre de 2019 en el edificio Diego Salinas. En el concurso se establecen tres premios. El Edil David Ramos ha querido recordar que aunque esta iniciativa tiene como objeto animar a los vecinos a elaborar dulces navideños, motivando el encuentro navideño y la convivencia entre alumnos y monitores de la Universidad Popular, el concurso también está abierto a todos los residentes en el municipio de San Roque. Además de fomentar la convivencia en la Universidad Popular, el concurso tiene el objetivo de recuperar recetas navideñas tradicionales. Los postres a concurso se presentarán listos para degustar y en perfectas condiciones de consumo. Es requisito indispensable que el postre presentado sea cedido para la degustación posterior al fallo del jurado y de todos los presentes. El participante podrá presentar tantos dulces distintos como desee. En cuanto a los premios establecen tres categorías, a la mejor receta, a la mejor presentación y a la receta más innovadora. Todos los premios consistirán en diploma, lote de material y matrícula gratuita para un taller de la Universidad Popular del curso 2020-2021. La entrega de premios y degustación tendrá lugar en el edificio Diego Salinas en la Plaza de las Constituciones el mismo 18 de diciembre a las 7 de la tarde.